¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bienvenidos el día de hoy a este video en el que vamos a abrir una caja de la colección de Panini Mosaic de Road to Qatar 2022. Esta colección es relativamente nueva, salió hace creo que un mes exactamente. Es una colección gringa de cartas, no de estampitas, de las eliminatorias rumbo a Qatar. Yo sé, yo sé, ya estamos en Qatar, pero esta colección salió apenas hace un mes y pues la acabo de conseguir. La conseguí hace creo que una semana, ya subí varios videos a mi TikTok, si los vieron por allá sabrán de cuál les digo. Este tipo de colección Mosaic tiene un diseño espectacular, a mí de mis favoritos, sin duda alguna ahorita lo van a ver. En serio se las recomiendo 100%. Esta cajita que tengo aquí tiene 6 paquetitos con 6 cartas cada uno, están muy chidos. Y si te gustaría ver más aparte de este video, te invito a que vayas a mi TikTok, que ahí estaré subiendo más sobrecitos de este tipo de colecciones. Así que, pues bueno, sin más dilación, comencemos con este unboxing. Y aquí tenemos la caja de Panini Mosaic, está muy muy chido el diseño que tienen estos. Aquí es Road to FIFA World Cup Qatar 2022, Mosaic Panini, 6 cartas por paquete, 6 paquetes en la caja. Busca los blasters exclusivos, fluorescentes paralelas, naranjas, cartas naranjas paralelas. Y también podemos encontrar autógrafos en esta cajita que tenemos por aquí. Es de la temporada 21-22, 2021-2022, antes de el mundial. Así que, pues podríamos encontrarnos selecciones como Colombia, selecciones como Chile, selecciones como Suecia. Este, y digo, si me encuentro un Erling Haaland, aunque no vaya al mundial, estaría fenomenal encontrármelo. Así, sí me explico. Entonces, pues vamos a abrirlo, vamos a ver qué joyitas nos podemos encontrar en esta caja. Les recuerdo que aquí vamos, literal, vamos a abrir toda la caja. En mi TikTok es donde voy a ir abriendo dos sobres por video. Así que, si te gustaría ver más sobres de estos, más videos de esta colección, te invito a que vayas a mi canal de TikTok. Y pues bueno, aquí lo tenemos, Panini. Me encantan las cartas que venden Estados Unidos. En serio, las colecciones que tienen los gringos están en otro nivel. Están en otro nivel estas colecciones. Y pues bueno, vamos a ver, acomodo esta cajita por aquí, la acomodo por acá y lo ponemos así como de fondito. Tenemos uno, dos, tres, uno, dos, tres paquetitos para el video de hoy y vamos con el primero. Vamos con el primer sobre. Como siempre les digo, les agradecería muchísimo que dejaran su like antes de que abriera el primer sobre en búsqueda de esas joyitas que tanto nos gustan. Si dejan su like, no salen joyitas, ¿eh? Así que yo se los digo, yo se los digo. Ok, vamos con el primer sobre. Les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si te gusta abrir sobres, te invito a que te suscribas y actives la campanita porque subimos video literalmente todos los días. Así que pues bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y ya estoy viendo a alguien. Tenemos nada más y nada menos que a Luis Díaz de la selección colombiana. Saludos a mis amigos colombianos que lamentablemente no fueron al mundial, pero que aquí tenemos a su crack, Luis Díaz. Tenemos por aquí uno de Austria, Boom Gardner. Tenemos a Orbelín, Orbelán Pineda. Es que vean el diseño de estas cartas. Vean el diseño que tienen estas cartas, están buenísimos. A mí me encantan este tipo de diseño de las cartas. Tenemos aquí de Mosaic, digo de Orbelín Pineda. Pedro Gallese por aquí de Perú. Saludos a mis amigos peruanos. Tenemos por acá Ricardo Pepi de Estados Unidos, que no fue al mundial este Pepi. Y terminamos con Pedro Gallese paralela. Es la que nos decían, las naranjas paralelas. Aquí lo tenemos, esta es la carta base y esta es la carta paralela, o sea, la carta especial. No sé si sea, este, no sé si sea numerada. No, número 42. Este también es número 42. No, es exactamente igual, nada más que naranja. Esta, esta, esta chida, esta chida me gustó. También en Estados Unidos existe una, una colección que se llama Prism. No sé si ya vieron en TikTok que estuve, que compré estas dos cartas de la colección Prism. Probablemente, bueno, yo las quiero traer al canal, así que quiero que este video esté muy apoyado. Si eres muy apoyado, traeré este tipo de cartas al canal, que son especialmente de la Copa del Mundo. Así que, este, estén ustedes, estén ustedes. Si quieren ver esa colección que es la más exclusiva y la más querida de siempre del mundial, este, estén ustedes, bandita, estén ustedes. Quiero ver muchos likes. Y, pues, bueno, vámonos con el siguiente sobre. Vamos a ver qué joyitas nos toca por aquí. Tenemos a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, por aquí de Bélgica. Qué bonita carta. Seguimos por aquí con Andersen, de Dinamarca. Torsby, de Noruega. O sea, que sí nos puede salir Erling Haaland, eh. Está Noruega aquí, así que nos puede salir Haaland. Queremos a Haaland, banda. Rodrigo De Paul, por aquí, de Argentina. Ali, de Catar. Andersen, de Dinamarca. Y terminamos el sobrecito. O sea, aquí también me tocó Andersen, porque siempre sale... Sí, mira. También me tocó aquí Andersen. Y me tocó una paralela de Andersen. O sea, que siempre te va a salir una especial de alguien que te salió en el mismo sobre. Eso no me lo sabía, eh. Eso no me lo sabía. Vámonos con el siguiente sobre. Siguiente sobre de esta colección. Hasta el sobre está muy chido. El sobre está espectacular. ¿Se imaginan que me toque una autografiada? Estaría fenomenal. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo abrimos con cuidadito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo abrimos por acá. Lo abrimos por acá. Nada mal. Tenemos a Vigdal, de Holanda. Tenemos por aquí a Sasa, de Austria. Si era inmóvil, de Italia, que tampoco fueron al Mundial. Tenemos por aquí a Aaron Ramsey. Por favor, ya no metas gol, mi Aaron Ramsey. Tenemos a Brecalo, de Croacia. Y terminamos con Cody Gakpo, de Holanda. Este paralelo naranja que está muy, pero que muy chido, eh. De hecho, voy a ir separando los paralelos naranjas. Los voy a ir poniendo... Se me hace que acá, a un ladito, porque están muy, muy chidos y para que no se maltraten. De hecho, les voy a poner ya la protección porque son tarjetas especiales. Tarjetas especiales que son muy, muy exclusivas. Bueno, no tan exclusivas, pero sí llegan a valer sus buenos dolaritos, los paralelos. No creo que estas valgan mucho, pero como quiera, más vale prevenir. Y le ponemos la proteccioncita. A ver, aquí no puedo sacarla. No puedo sacarla, perfecto. Vamos a poner la protección aquí a Pedro Gallese. Pedro Gallese lo ponemos por aquí. Perfecto. Perfecto. Seguimos con el siguiente sobre. Siguiente sobre, ya solamente nos quedan tres. Solamente nos quedan tres, así que no olviden suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Activar la campanita, porque abriremos y haremos videos literalmente todos los días. Que tenemos por aquí. Kai Havertz, ok. Tenemos a Eden Hazard por acá. Es que no, no supero, no supero el diseño de estas cartas, eh. Eden Hazard, tenemos a Tagart de Australia. Sergio Peña de Perú, saludos a mis amigos peruanos. Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema, por aquí de Francia. Mitzho de Noruega. Kai Havertz, vean nada más. Qué bonito está este paralelo de Kai Havertz. Estupendo, estupendo. Seguimos con el siguiente. Seguimos con el siguiente. Ok, muy bien. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Lo abrimos con cuidado. Tenemos acá a Serginio Des de Estados Unidos. Barbosa de Brasil. Tenemos a Ampadu de Gales. Miguel Trauco de Perú. Miguel Trauco de Perú. Junior Moreno de Venezuela. Saludos a mis amigos venezolanos. Y Dutch Kaletakar de Croacia. Qué bonito está este diseño, eh. Qué bonito. En serio, si les gustaría ver la colección Prism que están esperando, dejen su like. Quiero ver ese apoyo para poder comprármela. Que está carita, está carita. Así que, pues bueno. Seguimos con el último sobre. Último sobre. Si llegaste hasta este último sobre, te agradecería muchísimo que comentaras aquí abajo del video. Que, oye Juanca, yo me quedé hasta el último sobre. Y ahí estaré dándole su respectivo like. Vamos a ver qué joyita nos tocan por aquí. Ya se la saben. Si quieren ver más de esta colección, en mi TikTok. Ahí estarán los videítos. Les dejaré en la descripción el link para la playlist. Para que vean todos los videos de TikTok sobre esta colección. Así que, pues bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Terminamos esta caja con Fede Valverde de Uruguay. Jugadorazo este Fede Valverde, eh. Jugadorazo. Terminamos aquí con Dubán Zapata de Colombia. ¡Erlin Haaland! ¡Erlin Haaland! ¡Es el que quería! ¡Es el que quería! ¡Erlin Haaland! ¡Erlin Haaland! Este vato no iba, no va a ir al Mundial. No fue al Mundial. Pero aquí lo tenemos. ¡Erlin Haaland! Desde el principio lo dije. Desde el principio lo dije. Yo lo quería. Yo lo quería. Erlin Haaland de Noruega. Haaland, Haaland. Perfecto. Lo voy a poner, lo voy a poner una... Uy, pensé que era Messi, eh. Pensé que era Messi. Lucas Martínez Cuarta. ¡Raúl Jiménez! ¡Qué bonita paralela, eh! ¡Qué bonita! Y terminamos con Carlson de Suecia. Pero es que vean nada más estas paralelas que nos están tocando. Vamos a ponerle la protección a esta de Raúl Jiménez. Le ponemos esta, la de Raúl Jiménez, la protección. Y la de Erlin Haaland. Y la de Erlin Haaland. Está muy, muy chida, eh. Muy, pero que muy chida la de Erlin Haaland. Lo ponemos por aquí, la protección. Se me hace que a esta le voy a poner protección hasta, hasta dura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahorita la checo. Ahorita la checo. Pero le voy a poner hasta la protección dura. Increíble, bandita. Muy, muy buenas joyitas. Vean nada más este Erlin Haaland. Raúl Jiménez. Caleta Carca. Kai Havers. Y pues bueno, estas son especiales. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy de esta colección de Prism. De Panini Prism. De esta colección gringa. Si te gustó, no olvides dejar tu like. Para que traer más de este tipo de colecciones de Estados Unidos. Están muy chidas a mi parecer. Y pues estaría bien para variedad en el canal. Pues bueno, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos en el próximo, bandita. Adiós.